y bueno mis ángeles la política para este 2022 en lo personal a mí no me gusta hablar del tema porque hay muchísimo fanático que defiende a capa y espada los políticos y los conocen tampoco los políticos harían nada absolutamente por ellos pero ellos son como en esta película de el siete machos de cantinflas no sé si la vieron alguna vez pero por ahí hay una escena donde todo lo que le preguntaban él decía yo amo a mi chole y así están estos personajes y por lo mismo yo prefiero no hablar mucho de política a mí a estas alturas del partido que todo se me resbala mis ángeles llevo una vida demasiado recta y no no creo que tenga problemas con la autoridad de ningún tipo sin embargo mis hijos si se enojan entonces para evitarles corajes a mis hijos prefiero no hablar nada de política y fíjense que revisando el correo hace ratito me di cuenta que tengo algunos angelitos que están metidas en la política y esto para mí fue toda una revelación entonces me decían la abuela porque no es pareja porque habla del trabajo del dinero y demás pero no habla de la política a ver díganos cómo nos va a ir en la política así que siendo parejas y complaciéndoles les voy a dar mis predicciones para la política este 2022 así limpiense sus castos oídos para lo que van a oír y no se me vayan a enojar que yo aquí únicamente les estoy contestando una petición y les recuerdo que yo no traigo camiseta de ningún color yo traigo dinero en mi cartera la política va re bien mi cartera está seco la política va re mal pero ahí les voy que caray en la política mis angelitos el año pasado yo les dije que a los políticos les iba a ir bastante mal y así fue todo el 2021 vimos cosas que parecían sacadas de una película y otras que todavía nos estamos preguntando qué fue lo que pasó pues mis angelitos si todo lo que pasó el 2021 ya les pareció demasiado más vale que agarren aire y muchísimo valor porque este año para los políticos y la gente que se dedica a la política ayayayay porque este año mis ángeles va a ser un año de traiciones y de puñaladas traperas dijera mi abuela definitivamente el 2022 va a ser un pésimo año para los políticos no sólo por las traiciones sino porque pues se va a tratar de quebrarlos de muchísimas maneras va a haber escándalos de su vida privada va a haber amenazas van a salir por ahí muchos trapitos sucios así de que hay no sé cómo se supo no sé qué fue lo que pasó pero la mayoría de las cosas van a venir desde dentro de casita y muchas cosas van a salir a la luz se van a dar a conocer pues cosas que nunca hubiéramos pensado que las íbamos a saber y no se crean que serán de diferentes colores todo lo vamos a ver dentro de los partidos y con las camisetas del mismo color por eso les decía que va a ser un año lleno de puñaladas traperas traer una camiseta del mismo color es igual que cuando vivimos en casa con nuestra familia a lo mejor nadie nos puede fastidiar la vida pero la familia sí una porque van a tener credibilidad y dos mis ángeles y la más delicada es que nos conocen lo bueno y lo malo y aunque no nos conozcan nada malo si lo inventan siendo nuestra familia se les va a creer así es de que ya podrán imaginarse de qué van a ir las puñaladas los traperas entre los políticos este año la buena noticia es que este año 2022 vamos a ver nacer nuevos candidatos algunos de ellos no van a tener nada que ver con la política van a ser personas del pueblo o no sé personas que tal vez nadie conoce o bien personas que ya están dentro de la política pero que no han estado muy expuestos a los reflectores es decir que a lo mejor han ocupado puestos pero no han estado en primera línea los nuevos políticos podrían ser personas dedicadas a los negocios o a la educación pero van a ser fuertes oponentes para los viejos políticos ya que el cambio mis ángeles comienza para todos este 2022 estas personas van a ser gente joven las que van a dar resultados y el cambio se va a dar aún contra la resistencia de los políticos viejos porque este año 2022 pues comienzan a surgir políticos jóvenes va a haber partidos nuevos que comienzan a formarse este año que a lo mejor no los vamos a ver el 2022 pero es muy posible que comiencen a hacer ruidito ya que se empiezan a formar empiezan a tener militantes y van con toda la energía y con todas las ganas y estos políticos jóvenes que van a comenzar a surgir este 2022 van a tener más peso que los que hay en la actualidad y esto no solamente va a ser en México el cambio se va a dar en prácticamente todo el mundo por otro lado vamos a tener a Marte por ahí les recuerdo que es el planeta guerrero este va a desencadenar un espíritu guerrero en los pueblos y por supuesto entre lo que son los militares así que no les extrañe que se rompan pactos y que veamos más personas en la calle haciendo protestas por diferentes cosas creo que este 2022 vamos a ser testigos de más de un golpe de estado que van a dar los militares ante la sorpresa de aquellos que pensaban que tenían pactos ya hechos pero que creen muchos militares van a estar desconociendo estos pactos y que se agarre todo el mundo porque vamos a ver cosas que no pensamos que nos pueda tocar ver como ya lo dije este año las personas vamos a estar más conectadas entre nosotros y esto nos va a hacer más consciente del dolor y de las necesidades de otros la gente de muchos países pues ya está un poquito cansada y esto podría ser un catalizador para levantamientos en los que por supuesto puede haber mucha violencia violencia mis ángeles con la que van a salir viejos políticos y van a entrar a la carrera nuevos políticos con ideas fresca en la política este 2022 la moneda va a estar en el aire y van a ser muchas las sorpresas que nos van a dar así que mis angelitos que están metidos en la política y querían que yo les dijera que era lo que yo veía que iba a pasar este 2022 pues solo les digo que se tienen que cuidar la espalda y a desconfiar porque van a andar como periquitos caminando en un comal caliente si si no van a saber para dónde correr ni para dónde brincar porque no van a poder confiar el nadie y esto en gran medida va a tener mucho que ver con la inseguridad que va a haber dentro de nuestro país hablando por supuesto de méxico porque en méxico el 2022 creo que la violencia del 2021 va a ser un juego de niños porque este 2022 van a caer muchas máscaras va a haber como ya les comentaba muchas traiciones personas que se van a estar desdiciendo de lo que dijeron otras que les van a querer probar cosas y pues se les van a voltear totalmente así que si tú que me estás oyendo eres un político cuida mucho lo que dices cuida mucho tu privacidad y cuídate mucho de no andar por ahí haciendo tratos en lo oscurito porque este año van a quedar más de uno al descubierto creo que los políticos van a tener también que cuidarse mucho de quién se están rodeando y con quién están hablando porque no va a haber secretos lo que nosotros platiquemos por ahí más vale que aclaremos que no se diga o que nos cuidemos mucho de que no nos estén grabando o no nos estén tomando vídeo porque hay mis angelitos eso de la ropa sucia se lava en casa pues fíjense que no ahora va a ser una lavandería al aire libre y bueno en temas de inseguridad pues definitivamente los simples mortales que no estamos pues en los reflectores que no estamos en la política que no somos personas públicas para nosotros pues digamos que también va a haber mucha violencia nos vamos a tener que cuidar de manera individual aquí creo que las recomendaciones ya las hice hay que mantenernos apegaditos a marco legal no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas hay que cuidar mucho nuestras amistades y nosotros vamos a estar muy bien lo que se va a ver muy revuelto es el mundo de la política y los políticos que ahorita están muy bien este año lo más seguro es que estén mal así es de que a cuidarse mucho mis ángeles ya no meterse en problemas porque aunque no lo crean ustedes son los que más se van a tener que cuidar de la delincuencia si bien es cierto que los simples mortales también tenemos que cuidar nuestras cositas porque nos roban no se pasan tantas cosas ahorita que yo creo que no nos había tocado verlas en el país pero los políticos son los que van a estar al centro en el ojo del huracán entonces cómo me les va a ir a los políticos este año pues mis angelitos que les digo mis ángeles a encomendarse a dios y a portarse bien a no andar de traicioneros y a cuidarse mucho de lo que dicen y a quién se lo dicen porque créanme mis angelitos que este año todos los políticos caminan en la cuerda floja ninguno está seguro y ahora sí que como dicen por ahí todo lo que digan será usado en su contra por otro lado me preguntaban por ahí algunas personitas que tengo aquí en el canal de guatemala y de honduras que va a pasar con el tema de la inmigración no es algo que se vaya a resolver mis angelitos ahora sí que yo sé que de repente nos están juzgando muy duro a los mexicanos por el asunto de la inmigración pero mis ángeles no es lo mismo recibir 10 migrantes a recibir tantísimos migrantes en méxico también hay muchísima pobreza y es muy pero muy difícil ayudar a tanta gente antes de salir de su país primero piensen mis angelitos cómo están las cosas aquí vean muy bien si les conviene venir porque ahorita no hay seguridad ni para los mexicanos y ese tema de la inmigración va a ser muy difícil que se arregle este 2022 según la abuela Gina por supuesto y les recuerdo que yo no me dedico a la política por otro lado el tema de la salud les va a pegar durísimo a los políticos yo creo que aquí es donde empiezan los grandes problemas vamos a tener también muchos desastres naturales viene también un clima que nos va a traer locos no solamente en este país en todo el mundo mis ángeles no vamos a terminar de arreglar un desastre cuando ya vamos a tener otro y aquí en méxico no vamos a estar exentos nos esperan inundaciones nos esperan temblores pongan mis ángeles que los mexicanos somos bien fuertes rápidamente nos volvemos a levantar pero a los políticos esto sí que les va a hacer muchísimo daño y si tomamos en cuenta que las traiciones y las puñaladas traperas vienen de dentro de casita de cada partido pues mis ángeles de verdad encomiendencia a dios y son políticos ahora bien los simples mortales que siempre decimos no es que el gobierno tiene la culpa ok yo no digo que no pero más vale prevenir que lamentar mis ángeles los simples mortales como la abuela no anden por ahí con celulares caros a deshoras de la noche las mujeres yo últimamente escucho mucho eso de que es que me tienes que respetar porque soy mujer no el respeto se gana mis ángeles si nosotros vamos por la calle enseñando demás nos exponemos no solamente a que nos digan una vulgaridad a que nos den un jalón y yo sé que en este momento deben de estar muchas diciendo ay es que la abuela no es feminista exactamente yo no soy feminista ni soy machista creo en el respeto y creo que nos tenemos que cuidar pero eso ya es otro tema del que ya hablaremos después creo que podríamos ayudar mucho todos nosotros poniendo nuestro granito de arena para cuidarnos nosotros un poquito y si hay mucha violencia en la calle y demás pues vamos a tratar de que no nos toque a nosotros cuidándonos mis ángeles no metiéndonos en problemas como les dije cuando hablamos de las amistades cuidando nuestras amistades viendo con quién estamos saliendo qué problemas tiene esa persona y tratando de alejarnos de personas que sabemos que tienen problemas no porque sean malas personas porque muchos de nosotros esas personas pueden ser nuestros mejores amigos pero mis ángeles si tenemos una familia que mantener si tenemos padres que ya son pues grandes si tenemos una esposa o un marido que se dedican a los niños y que no están trabajando nosotros como proveedores nos tenemos que cuidar porque de cuidarnos nosotros depende que podamos cuidar a nuestra familia así que mis ángeles tanto políticos como simples mortales a portarse bien alejarse de las malas amistades y a cuidarse de las traiciones porque este año 2022 van a estar a la orden del día considero que son malas pues no del todo porque como siempre les digo a ustedes cuando un enemigo se quita su máscara de amigo de alguna manera nos está haciendo un favor porque al menos ya sabemos con qué podemos contar con esa persona lamentablemente cuando hablamos de política pues las cosas no llegan solamente ahí sino que también se destruyen carreras y pues las cosas se van un poquito más allá porque van a dar a la cárcel etcétera etcétera así que mis angelitos políticos cuídense de las amistades cuídense mucho con quién están hablando traten de no meterse en problemas y sobre todo de no andar haciendo pactos con personas que andan metidas pues ya saben en la delincuencia porque ahí sí mis angelitos creo que van a pagar el precio y este va a ser muy alto los simples mortales buenos los a cuidarnos mis ángeles también nosotros a encomendarnos a dios dijera un gobernador de un estado de aquí de méxico que no me acuerdo ahorita de cuál fue porque le digo que no ando muy metida en política pero él decía que teníamos que encomendarnos a dios y yo sinceramente creo que sí en mis ángeles pero creo que parte de encomendarnos a dios el cuidarnos mandar muy tarde en la calle no andar pues muy ostentoso si salimos a la calle como ya lo comentaba en otro vídeo traer nuestros seguros abajo traer los vidrios pues arriba para evitar que nos vayan a sacar un susto que se nos vaya a meter a alguien al coche y eso también para los políticos creo que es una cuestión de seguridad de este año porque se van a tener que cuidar el doble pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con este tema una disculpa si hubo alguien que se sintió ofendido por mis palabras en realidad mis ángeles fue una sugerencia que tuve de algunos de mis angelitos que tengo metidos en la política no va con la intención de hablar de nadie en especial de hecho no hay nombre y si alguien se sintió aludido mis angelitos esto no es una sastrería yo aquí no hago trajes a la medida estamos hablando de en general así que a cuidarse a no pelearse con la abuela y hasta aquí me quedo con este tema yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo ya se la saben si les gustó el vídeo que yo creo no aquí les voy a cambiar si les disgustó el vídeo me regalan un like mis ángeles porque creo que les va a disgustar más de lo que les va a gustar si no están suscritos a mi canal y son políticos y ya están un poquito enojados pues igual suscríbase a mi canal más mis ángeles igual yo creo que los jaloncitos de orejas pues de algo les van a servir aparte soy una abuela re mal quedado a veces se los doy el lunes a veces el martes a veces el miércoles cuando me enfermo como esta última vez pues no les doy nada oigan hay una vez al mes así que suscríbanse con confianza que no pasa nada y bueno ya si quieren ayudar a la abuela bienvenida a esa ayuda no les pido dinero pero si compartan mis vídeos con todos sus amiguitos y sus amiguitas pues a cuidarse mucho a mis angelitos y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones